Y veamos, a ver, las causas. ¿Quién me quiere decir cuáles son las causas? Con el tiempo, la principal de las causas es la edad, en este caso. Después de los 60, incluso 58 años en adelante, hay un desgaste natural que tenemos nosotros en los oídos. Y ese desgaste es principalmente en unas células que están en nuestro oído interno, que se llaman células ciliadas. Estas células, desafortunadamente, cuando se desgastan, hasta el día de hoy, no hay medicamento, ni cirugía, nada que las vuelva o que vuelva a que ellas o se revuelvan a regenerar o vuelvan a funcionar como años atrás. Entonces, ese es uno de los principales factores de los que tenemos que tener cuidado y por eso es buena la prevención. También, otro de los factores que nos puede llegar a generar una pérdida auditiva son los medicamentos. Hay medicamentos que nosotros llamamos ototóxicos. Y justamente, hace poco, en algún evento también dirigido al adulto mayor, hablábamos que algo como la aspirina, que es un medicamento que tenemos al alcance de la mano y que desafortunadamente tomamos la decisión de que todo se puede solucionar con la aspirina, la empezamos a tomar continuamente y en dosis muy altas la aspirina nos puede llegar a generar una afectación importante en nuestro oído. Y entonces, vamos a tomar una velocidad diferente del 2005. y ¡Gracias!